para dar de algún modo la oferta cultural, que la gente pueda aprovechar. Estamos en contacto con la subsecretaria de Cultura, Julieta Pedersoli, para hablar de esta actualidad, más que nada también lo que va a suceder en el día de mañana, 25 de mayo, cuál es la actividad prevista para esta fecha patria y toda la actualidad que nos pueda dar en esta mañana. La saludamos ante todo. ¿Cómo te va, Julieta? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Todo muy bien. Bueno, hoy me acuerdo de subsecretaria. Siempre te lo dices, nunca me decías nada. A veces los rangos, bueno, igual no importan a veces, pero lo que más importa es que la función es la actividad, ¿no? Poder realizar, más allá de los rótulos, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. Y de esa actividad hay mucha. Tenemos como mucha movida, sí, mucha movida, con un clima complicado. Bueno, les cuento un poquito. Hoy a la noche vamos a acompañar a Músicos Unidos en la organización de una nueva velada patriótica. Esta vez va a ser en el Teatro Italiano, es a las 21 horas. Entrada libre y gratuita. Lo único que, bueno, es por orden de llegada, así que que se organicen para llegar a tiempo. Bueno, pues, bueno, tiene 300 localidades el teatro, así que tiene una capacidad limitada. Claro. Y en principio va a haber artistas locales, Tato Rinaldi, el ballet Terra Danza, Ignacio Patalini y Isabela Delgado van a bailar, Naín y Turáin, Fernando Romero y Marcelo Huida, que van a acompañar a Tato y a Naín. Después va a tocar la taba y la complicada. Después se canta el himno con el acto oficial, como se hace todos los años. Y para cerrar, viene una artista invitada, se llama Dayana Colamarino, auspiciada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Y Dayana canta folclore, participó en La Voz. También tocó en Cosquines, Jesús María, la verdad que, bueno, una energía increíble tiene. Realmente una artista para aprovechar. Eso sería hoy a la noche. Hoy a la noche, 21 horas en el teatro. Y después mañana, bueno, todo lo que tiene que ver con el 25 de mayo. A la mañana se hacen los actos protocolares, el nuevo de la editalizamiento de la bandera frente al Palacio Municipal, la ofrenda floral en la réplica de la pirámide de mayo. Y a las 10, el TV1, el barra que se ha dicho en el labrador. Ahí vamos a disfrutar también de la actuación del Corpo Polifónico. Y después, bueno, el evento invita al municipio a quienes quieran participar. Vamos a tomar un chocolate con pastillas, de patatas fritas. Eso también es abierto al público. Están todos y todas invitados. Y después a las 14, empezaría el desfile. Perdóname que no te entendí. ¿La banda va a ser en la iglesia? No, no. En la iglesia, el Corpo Polifónico. El Corpo Polifónico, perdón, perdón, perdón. Exactamente. Sí, sí, sí. Y después, bueno, a las 14 empezaría el desfile. Ahí sí hay un acto, primero como un acto de inicio, que se hace la introducción de la Virgen, se canta el himno. Ahí sí va a estar la banda municipal, que va a tocar el himno y va a tocar dos canciones más. Y en ese acto cierra el balón municipal de folclore que hubo en culpa. Y después ya arrancaría lo que es todo el desfile cívico de instituciones educativas, instituciones varias, los vehículos que participen, ya sea la policía, bomberos, autodéctricos. Y después de eso, el desfile crioso, como todos los años, con los centros tradicionalistas, con un nuevo aniversario de cumpleaños del Mojón. Y cerrando lo que sería el resto del desfile, va a haber una guitarreada, un rato. El palco va a estar delante del Palacio Municipal y al lado va a haber un escenario, así que terminado el desfile, van a actuar el Romino Cantor, Lago Joven, Juan Cura y Armando Bo, Sebastián Rojas y Enzo Mancilla y Sierra Todavía Arrullo. ¿Eso frente al municipio? Sí. Todo frente al municipio. Y con el acompañamiento, en principio, de la feria Producir, en este caso solo artesanas y emprendedores y productoras agroecológicos, va a haber un puesto de la Escuela de Actividades Culturales, que desde el mediodía está vendiendo locro, que ya están vendiendo tarjetas anticipadas, sale 5.000 pesos el kilo. Y también en la tarde van a vender chocolates y pasteles. Y por otro lado va a estar la jornada también el fogón a cargo del Mojón, para que cada uno pueda consumir durante la tarde, tardecita. Así que, bueno, eso sería todo lo de mañana 25 de mayo. Y mañana que se cumple justo lo de Haroldo Conti, también está esta actividad, ¿no? Claro, nosotros como mañana sería el hotelicio de Haroldo Conti, el 26 de domingo, hacemos, acompañamos, digo, hacemos porque estoy en los dos lugares a la vez, digo, como parte de la Asociación de Amigos de Haroldo Conti y a la vez desde el municipio. Pero bueno, esta es una actividad de la asociación que viene siendo desde el 2012, que se llama Los Caminos de Haroldo. Se hace, partimos de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. Desde el municipio pusimos una combi, era turista para quienes quieran hacer el recorrido. También se sumó turismo con otra propuesta. También la combi es gratuita, hace el recorrido, pero después del recorrido van a compartir una merienda en la posta. Y también se sumó dirección de deporte a esta actividad con el cicloturismo. Me decía ayer Gonzalo Correa que hay 60 en Cristo. Así que ellos van a, todos partimos desde la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. El que quiera ir, que tenga su vehículo particular, puede sumarse sin inscripción ni nada. Y bueno, hacemos el recorrido primero por todos los lugares simbólicos en su vida y en su obra de la ciudad de Chacabuco. Y después cerramos el recorrido a la Mocadolina en Guadalajara. Y volvemos tipo 4 o 5 de la tarde. ¿En el teatro está la actividad de esta noche entonces? ¿Y sábado y domingo qué hay en el teatro? Sábado y domingo suspendía las actividades. El domingo sí hay cine, pero mañana suspendía las actividades. Y me olvido de algo reinteresante de contarles de mañana, que el Instituto Cultural también nos envía a la Kermés de Zamba. La Kermés de Zamba, que es este personaje tan simpático de Costa Paca, que recorre la historia argentina. Y esta Kermés, obviamente, es libre y gratuita, va a estar en la Plaza San Martín y en la calle Pobredón y en Dante Brown. Hay varios inflables, gazebos, actividades, la ruleta. Quienes han visto los capítulos de Zamba saben que, bueno, aparece Belgrano, aparece San Martín, entonces va a haber algunos jóvenes personificando a estos próceres. Uno de los inflables, por ejemplo, es la cordillera de los Andes, entonces ellos juegan, están escalando la cordillera. La verdad que es una apuesta muy interesante. También hay un pequeño espectáculo infantil. Eso empieza a las 15 horas, también acompañando todo el festejo del 25 de mayo. Está bueno decirlo porque el horario, digamos, para la tarde para los padres que pueden llevar a los chicos y además era algo que no se conocía o no se sabía, o por lo menos yo particularmente no estaba en conocimiento. Sí, sí, la verdad que es una apuesta reinteresante. Es algo parecido a lo que había armado el Tecnópolis en la sección de Zamba, es parecido. Hay muchos juegos didácticos y, bueno, después los inflables, hay un Zamba gigante. La verdad que es una propuesta reinteresante. Bueno, ¿las localidades tienen actividad este fin de semana? ¿Algo como para resaltar? Sí, en Robson también hoy en la noche, también en el Teatro Italiano hacen una velada, también con la participación de varios artistas de la localidad y Sierra Grisella Chari. Así, bueno, ellos también estuvieron preparando actividades y ya mañana las localidades todas van a participar en el desfile acá. Ya todas han confirmado que vienen, por ejemplo, de las UCED, de las Escuelas de Actividades Culturales, van a estar, van a bailar los bailes de folclore, van a bailar el bailes de folclore también de la escuela de acá y las localidades traen distintas delegaciones de vigina de instituciones. Charlábamos ayer para ir cerrando con Mauro Comiso, de adultos mayores, y nos decía la cantidad de abuelos en las diferentes disciplinas que se anotaron para los torneos bonaerenses, que según información que brindó el propio Golía, casi se duplicó más lo que tiene que ver con el abuelo, con adultos mayores, en cultura, deporte, para los torneos bonaerenses, que comienza ya prontito, ¿no?, la etapa local. Sí, sí, la verdad que, bueno, en cultura, un poquito más que el doble, no había llegado a 100 personas, y ahora hay alrededor de 200 personas inscritas, y va a ser, la instancia local se va a desarrollar desde el 5 hasta casi el 20 de junio. Después vamos a ir informando, bueno, ya a quienes participan, ya los fuimos avisando, pero bueno, se va a hacer en el Criatro Italiano y en la Escuela de Actividades Culturales, y en la Casa de la Cultura están las tres sedes donde se van a ir desarrollando la primera instancia, que es la instancia local. Claro, y deporte, si no miré mal, ayer me mandó la chancha, el cronograma arranca hoy, me parece, si no miré mal. Sí, ellos arrancaban antes, porque obviamente son muchísimos inscritos, quedaron creo que tercero o cuarto ubicados en la cantidad de inscritos, son muchas categorías, así que tienen que organizarse con más tiempo que nosotros, que tenemos menos fechas por el tema de las categorías y la disciplina. Claro. Bueno, si no te quedo nada más para comentar, recordamos los horarios, desde entonces lo que tiene que ver con mañana, la ofrenda floral, lo primero es... Sí, lo que sería el acto protocolar de la mañana, 9 y 30, el hizamiento de la bandera, a las 10 el TV1, y después del TV1 nos vamos todos a la municipalidad a probar un chocolate, que va a ser más que oportuno en este clima. Y después a la tarde, a las 14, empezaría el desfile. A las 15 empieza el espectáculo ya de samba, ahí simultáneo, mientras vamos viendo el desfile, después los nenes se pueden ir a entretener un rato ahí. Y después terminado el desfile, alrededor de las 17 horas, empezaría la guitarreada al lado del palco, también delante del Palacio Municipal. Perfecto. Bueno, creo que nos ha dado un resumen. Igual hay una conferencia de prensa en la cual estaremos, seguramente por ahí más detalles se estarán brindando en ella, pero no queríamos dejar de estar hoy viernes, como siempre, la audiencia que nos sigue espera tal vez este tipo de notas para saber cuál es la oferta cultural de cada fin de semana. Y mayormente, como en este caso, gratuita, ¿no? Sí, sí, gratuita, obviamente. Y después, bueno, el domingo el mojón, obviamente, como todos los años para esta fecha, va a ser en su predio. Una actividad con destreza criolla, algo de música folclórica, eso del domingo, creo que arranca alrededor de las 10 de la mañana ya en el predio del mojón. Bueno, estaremos refrescando, hablando de frío, pero de otra manera la actividad para que, bueno, la gente lo aproveche. Así que, por el momento, agradecerte y desearte un buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Igual, buen fin de semana y, bueno, revolverizar la patria en los emblemas nacionales y a defendernos y a cuidar estas cuestiones que son tan valiosas, tan valiosas. Así que, bueno, en estas épocas es importante reflotar todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra patria y nuestra nacionalidad. Seguro. Bueno, que tengas buen día. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Chau, chau. Un ahora vale mucho más que dos.